¡Ahora una pizca de sal! ¡Oh, santo Dios! ¡Gózala! ¡Gózala! ¡Ay, es la cosa más salada que he comido! Bueno, una vez me comí un tazón con sal. ¿Esto es agua salada? Es sal con agua si a eso te refieres. ¡Ay! ¡Mi vista se debilita! ¡Voy a morir! No había nada de malo en esa comida. El nivel de sal era 10% menor a la dosis letal. ¡Oh, oh! ¡No debí repetir!